¡Hola, Aries! ¡Feliz inicio de semana porque hoy es lunes, 11 de diciembre de 2023! Y la verdad, aunque pueda lastimar al primer instante, siempre es el mejor carril para desplazarnos. Tu espontaneidad puede ser un arma de doble filo si aún no has aprendido que hay cosas que las mejores personas no quieren escuchar, ya sea por las razones personales que cada uno de ellos tenga. Limítate a involucrarte solamente cuando sea necesario hoy y mantente enfocado o enfocada en tus proyectos, pues a lo que más le dedicas tu tiempo mental es lo que más se va a manifestar en tu vida. Hoy vas a encontrarte en un día de contrastes. Puede que encuentres más llamativos tus diferencias con otras personas o que te sientas un poco distante de algunos temas que quizás en otro momento pudieran haberte apasionado. Este ciclo se cumple para que tengas la oportunidad de visualizar los hechos sin máscaras ni maquillaje emocional. Es de hecho la forma en la que tiene el universo de mostrarte la realidad objetiva y que seas tú quien decida qué quieres conservar y qué cosa no quieres conservar. De la fineza con la que utilices tu criterio partirán las riendas de futuros acontecimientos. Que no te pasme la responsabilidad que hoy puedes sentir. Si te conoces a ti mismo o a ti misma y sabes lo que quieres, no te será tan difícil de elegir. De hecho, será pan comido. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud, tener horarios flexibles pero constantes te brindan la oportunidad de que, tanto tu mente como tu cuerpo, se permitan los ciclos adecuados o incluso desechos. Cumplir con estas pautas te estabiliza en el punto adecuado hacia una vida más saludable, pues las enfermedades se suelen producir en los propios desbalances, en los deterioros y en los excesos en sí mismos. Filtrándose y aprovechando los puntos débiles de tu organismo no se consigue lo positivo precisamente, así que fortalécelos conociéndote y acudiendo, por ejemplo, a tu médico de confianza si hace a lo mejor muchísimos meses que no acudes a la típica analítica de control. Ya te lo dije el otro día, pero es que se vuelve a repetir. Hoy el planeta Venus, que no es solo el planeta del amor, sino también es el del amor propio, te pide que empieces a mimarte, a cuidarte, a pensar en ti. Mantener una dieta equilibrada y balanceada según tus necesidades y con regular ejercicio evita la proliferación de condiciones y optimiza el funcionamiento natural del cuerpo. Aprovecha tus épocas y concienciate sobre tu organismo porque ahí es donde está la clave para tu mejor estado físico y además lo vas a encontrar enseguida. Para el tema laboral, detenerse en el aprendizaje es detenerse en el camino a ser cada vez mejor. La calidad de tu sentido de la justicia te traerá sorpresas en el día de hoy. Participarás de una oportunidad para tu crecimiento profesional, así que estate atento o atenta y tómalo en cuanto aparezca. Capacítate cada vez que puedas y evita la propia pereza. Hoy la pereza es súper contagiosa. Fomentar el buen ambiente laboral contribuye a un mejoramiento en la calidad de trabajo que lleves a cabo. Procura mantener este ambiente con tu diplomacia y acertarás en el alza de la productividad. Evita los conflictos provocados por las diferencias de opinión y ubícate en la postura de aquel que concilia y unifica. Tienes el talento natural para ser mediador o mediadora, así que nada más que decir. Si estás buscando trabajo, piensa en eso. También se influye todo lo que venga a ser el hecho de que tengas hoy alguna entrevista, ya sea presencial o virtual. El hecho de que tengas que exponer tus criterios o buscar trabajos en los que la comunicación sea primordial, porque hoy es como si el destino se enfocara en esos sectores para ti y tienes mayor nivel de suerte, incluido los trabajos de cara al público, sea comercio y demás. Para el tema económico-financiero, la repartición igualitaria de los bienes es un sueño que habita en ti tan latente como una realidad palpable. Lamentablemente, otros no piensan igual. Cuídate de la mezquindad y de los estafadores, que con sus garras acechan hambrientos tu prosperidad. Protege tus ingresos y la fuente de ellos. Cumple con tus responsabilidades y sé diligente para no descuidar ninguna obligación, pues de ahí pueden estarse produciendo bendiciones que ensancharán tu bolsillo. Así que procura coserlos antes. Es decir, no entres en deudas que puedan disolver tus ganancias de improviso. Y sé más observador o observadora, porque tienes un corazón tan noble y tan grande que sueles pensar que la gente de tu alrededor no va a hacerte daño. Y te felicito porque es un pensamiento muy saludable, pero date cuenta cuáles son esos amigos o amigas que aparecen justo cerquita del día en el que saben que tú has cobrado. ¡Qué casualidad! Que cada mes o cada vez que cobras, da igual si cobras semanal o quincenal, ¡qué casualidad! Que aparecen por ahí y tú, por H o por B, terminas invitándoles a una copa o a un menú o a un desayuno. ¡Ay, qué casualidad, ¿verdad? Date cuenta. Y toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Mira, te rige el número 13, que es un número de buena suerte, te lo digo yo, el 20 y el 26. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor, el amor no es siempre mirar a los ojos del ser querido, sino que es, en muchas ocasiones, mirar juntos en una misma dirección. Ambos debéis conocer los planes, gustos y exigencias de vida del otro para que puedan funcionar de forma saludable, equilibrados y precisos como engranajes de un complejo reloj. Y aunque no todo entra dentro de esta específica definición, pues los estilos de vidas suelen ser más amplios y variados, siempre reluce el detalle de la similitud de la forma de escogerlo. Es decir, las personas que se unen dentro de una pareja buscan cosas en común, comparten cosas en común, ya sea amigos o preferencias, gustos, aficiones, y se sienten interesados también en común el uno por el otro. Eso les plantea la posibilidad de un futuro que forjarán en conjunto. Es por ello la relevancia de que defináis hoy, los que tengáis pareja, dentro de la mente de cada uno, un panorama donde ambos colaboréis y estéis a gusto con el destino visualizado. ¿Cómo se consigue esto? No, fácilmente, con comunicación. Si estás soltero o soltera, no cambies tus planes ni tus gustos para complacer la aceptación de alguien más y, sobre todo, si estás conociendo a alguien de entrada, tiene que entender y tú tienes que entender que os estáis conociendo, que habrá cosas que no le gusten de ti y a ti habrá cosas que no te gusten de él o de ella. Pero si hay un hilo conductor en común, no pasa nada. Podéis continuar adelante siempre que no haya muchas cosas en contra. Siempre tienes que escoger seres que amplíen y mejoren lo que buscas y que tú también mejores y amplíes la vida de los demás y no a los que te pueden limitar. Así que mucha atención también con esas historias que comienzan prontito, pero enseguida ya esa persona se enfada, te pide, te exige y, sobre todo, la típica frase de es que si me quisieras harías tal cosa. Ay, cariño, si te quisiera, tú no me pedirías tanto. Créeme. Y en cuanto al tema energético y tu energía anda entre mediana y baja, las horas de la tarde pueden estar un poquitín bajas, con probable decaimiento, como te comentaba sobre la tarde-noche. Así que todas las cosas importantes o que requieran de esfuerzo físico, pásatelas a la mañana. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es conformar un horario que te brinde de la estructura para el éxito. La situación negativa que tienes que, sobre todo, potenciar hoy, para evitarla, por supuesto, son tantos los pensamientos que te agobien como de alimentos que no sean nutritivos. De ahí tienes que evitar. El desbalance en cualquier ámbito es perjudicial para ti. ¿Y por qué tienes que aprovechar esto? Para alimentarte mejor y para no agobiarte tanto. Cuando lo veas venir, respira. También ten cuidado con involucrarte en situaciones que no te corresponden. Resaltar los defectos de personas, aunque sea con muy buena intención, no significa que esas mismas quieran escucharlos. A veces simplemente no quieren o no están preparadas. Pero te tengo que decir una cosa. No te preocupes, tú tienes un corazón tan noble que lo haces precisamente de corazón. Así que, bueno, opta por pensar, daré mi opinión cuando me la hayan pedido, que sería, lo más lógico. Aunque te mueras de ganas por querer decírselo porque sabes que se va a estampar contra un muro y quieres que esa persona tenga una visión distinta. Déjale evolucionar, déjale, cada cual lleva su evolución. Y para el tema de los estudiantes, categorizar y priorizar es un ámbito beneficioso para tu rutina de estudios. Proyecta tus planes con la entereza de saber conseguirlos, básicamente. Si te encuentras desanimado o desanimada, sal a darte un paseo para despejar la mente con la certeza de que volverás y vas a dar el 100% de ti. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día de muchísimo talento compartido. Cualquier tipo de acción creativa, acción laboral, acción emocional o lo que sea que vayáis a hacer, va a tener un plus de efectividad. Segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día encantador, sobre todo para situaciones de orden, de organización. Y no me refiero a orden físico, no es que os vayáis a poner a ordenar armarios, sino en el hecho de que os vais a sentir muy comprendidos en algún tipo de cuestión que tenga que ver con organizar papeleos, asuntos o cuestiones similares. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, tienes un día esplendoroso, con una luz maravillosa, muchísima iniciativa, muchísima actitud de enfrentar las cosas tal y como vienen. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Aries!